¿Existe tal cosa como las adicciones buenas y las adicciones malas? ¿Son adicciones? ¿De eso que sientes se llama ausación? No lo sé, pero de todas esas cosas vamos a conversar el día de hoy en Ruido a la Mente, el podcast. Bienvenidas a un nuevo episodio. Quiero primero, antes de comenzar a decir cualquier cosa, recordarles que este es un podcast donde yo, que no soy una profesional de la salud mental, simplemente soy una persona usuaria de la salud mental y finalmente lo estamos haciendo desde el punto de vista de dos personas, porque tú eres mi otra persona, de dos personas conversando, escuchándonos, compartiendo experiencias. Es muy importante, si en algún punto necesitas o crees que necesitas otro apoyo profesional, acudas a tu psicólogo, terapeuta o alguien de confianza para hablar sobre estos temas, porque igual, Trigger Alert, vamos a hablar de distintos tipos de adicciones, no solo como las más divertidas, sino también la idea de ir interiorizándonos en algunos otros puntos en base a mi experiencia y también una experiencia súper importante que me compartió una seguidora, como les pregunté, en Instagram. Así que queda, obviamente, hacer esa advertencia desde ya para que no crean que lo estoy haciendo desde un punto de vista profesional y simplemente estamos compartiendo experiencias. ¿Alguna vez la Valeria Luna, la Valeria Luna de las Amicas, dijo yo no tengo gustos, yo tengo obsesiones? Y esa frase quedó resonando en mi cerebro mucho, mucho tiempo, probablemente hasta el día de hoy, que nos convoca un poco y inicia este episodio de podcast. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque yo considero que soy ese tipo de persona, la persona que cuando le gusta algo y le gusta en serio, se va a embolar. Como que eso que sientes se llama obsesión. Yo no tengo puntos medios. Cuando ya algo me entusiasma, como que voy con todo. ¡Ojo! No pasa mucho. A mí las cosas no me entusiasman con mucha facilidad. Es difícil que me enganche a algo. Pero si pasa, ¡oh, Lord, have mercy! Porque me voy a ir embolar. No sé si esa frase la dijo alguien antes de la Valeria Luna. Yo se la escuché en la Valeria Luna y se me quedó pegada porque me sentí muy identificada. Yo soy ese tipo de personas que, por ejemplo, yo no tenía los hoyitos de las orejas abiertos hasta como octavo básico, voy a decir. Ninguno. No tenía estos los tradicionales abiertos. Resultado. Cuando me los abrí, después obviamente se me infectaban en la primera de cambio, pero yo insistí, 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 porque obviamente no estábamos en condición para estar comprando aros caros. Yo quería poder usar aros normales como de los que compré en la historia artesanal. Resultado, una vez que logré que mis orejas, después de tanto enconarse, enconarse y infectarse todo el tiempo, se acostumbraran a la cuestión. En algún punto de mi vida, chiquilla, yo llegué a tener como más de 100 pares de aros. De esos de 500 de lucas. Cuando uno antes hacía más cosas con 500 de lucas. Me entenderán ustedes. Eso cuando estaban de moda las plumas, ¿se acuerdan? Que hubo como las plumas de pavo real que uno andaba colgando. Llegué a tener más de 100 pares. Para mí en ese tipo de cosas, la calidad versus la cantidad no está tan da. Era como tener, tener, muchos aros, muchos aros, muchos aros. También me acuerdo cuando me vi mucho más imbuida en el mundo del manga y del anime. Como alguna vez les he contado, yo dibujaba mucho también. Y cuando, en algún punto, mi papá tuvo una mejor posición económica. Ya cuando, yo le estoy hablando, una mejor, ni siquiera era tan buena, pero mucho mejor que antes. Pero cuando yo ya estaba en tercero, cuarto, medio, una cosa así. Entonces me pudieron dar mesada. ¿Cuánto habrán sido? No sé, nunca. Bueno, con esa plata yo me compraba mis mangas, que de hecho por acá abajo hay algunos de esos que todavía guardé de esa época. Pero un punto en que yo me dedicaba solo a coleccionar y todos mis ingresos y todo a cualquier dinero que tuviera, yo lo dedicaba tanto a materiales de dibujar como a comprarme mangas, revistas alusivas, VHS en eso entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me pasa mucho no solo con ese tipo de cosas, o sea, también tiene que ver con saberlo todo. Cuando a mí me gusta algo, como que me pego y, por ejemplo, no sé, ahora estoy en mi etapa como de aprendizaje, de tarot, de astrología, que lo tuve en algún tiempo de la vida, también en esa época como tercero, cuarto, medio, la verdad, energéticamente hablando, yo en ese momento no estaba preparado. Yo les he contado muchas veces que en ese entonces mi cerebro, mis emociones no estaban muy bien, yo estaba muy, muy, muy deprimida en esos años. Entonces, cada vez que lo hacía sentía un gasto de energía terrible. Recién ahora lo he podido retomar con... porque siento que tengo habilidades para eso, pero me pego, estudio, compro, voy y como que me... Lo mismo me ha pasado con los libros. O sea, ustedes que me han visto que esto es más reciente, si me siguen hace poco habrán visto que yo basé de no leer nada a llenar estanterías, porque mi foco se va muy fuerte algo. Un foco que me ha acompañado mucho, mucho tiempo y tiene que ver, y por ahí quiero empezar a mencionar algunos de los mensajes que ustedes me dejaron también en los comentarios. Yo prometí no decir los nombres de ustedes porque sé que estamos hablando de un tema delicado. Hay cosas que no son tan delicadas como estas que les estoy contando, que más allá que si uno tiene... Mientras no te endeudes para estas cosas, yo digo potato, potato. Porque ustedes saben, yo no soy una persona minimalista, yo soy una capitalista, entonces si me mandáis a comprar, yo compro. O sea, como que... Mientras no te endeudes al respecto, yo no veo el problema en esta cosa. Por ejemplo, acá hay un comentario que dice, ropa, adicta a los carbohidratos. Me gusta esa adicción con la comida, al café, adicción a las cosas dulces. Entonces, otra chica dice, creo que tengo una personalidad bastante adictiva. Un poco obsesiva a veces. A veces es bueno y a veces no. Alguien por ahí dijo al trabajo también. Siento que esta persona que nos comentó que tiene una personalidad adictiva y dice que a veces es bueno o no. Por ejemplo, en el trabajo yo creo que pasa harto eso. Yo también me he considerado una persona muy obsesiva con el trabajo respecto de terminar mis tareas, de cuántas tareas me ponía en un día y cuánto podía terminar, etc. Ya dejé un poco ese perfeccionismo de lado, pero en algún punto fue fuerte. Pero era súper positiva en el sentido de que era muy productiva. En este otro tipo de cosas, como están hablando las tiquillas del tema de, por ejemplo, la ropa, eso no me pasa mucho y no sé si va a dejar de pasar en algún momento dado. A mí la dopamina que me entrega la compra de un artículo nuevo, sobre todo que si tiene que ver con ropa, maquillaje, caritos y todo eso, siento que el tiempo pasa y eso no cambia. Yo lo tengo muy asociado a que tiene que ver, Carmen anda dando vueltas aquí de un lado para otro, saltando encima de mí. Creo que tiene mucho, mucho que ver como con las carencias infantiles. Entonces al final como que tú puedes llenar ese vacío de quiero esto, lo tengo, ¡ay, qué maravilloso! Esa inyección de energía constante es difícil. Obviamente es algo que trabajo, que trato de trabajar en el tiempo, que tengo clarísimo que es algo que de momento puedo hacer. No sé si lo podría hacer siempre, pero de momento puedo disfrutar, incluso con los libros, en el fondo. Algo como de acumulación también está ahí detrás de ese pensamiento. Claro, con los libros por último es un enriquecimiento personal, con las otras cosas tiene que ver más con gastadero de plata. A veces yo siempre tengo la bonita excusa de que yo me dedico a esto. Entonces tengo que probar los productos o si salgo en cámara 45 veces con la misma polera es un poquito aburrido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que es más amigable con el planeta, pero ¿con quién están hablando? Conmigo. A otros influencers de ustedes les pueden pedir ese tipo de conciencia. Yo no soy esa persona. ¿A quién voy a engañar? No, no. Mi lado del aporte al planeta tiene que ver con otras cosas. Ese no es mi aporte al planeta. Yo, ustedes saben, soy una capitalista de tomo y lomo. Entonces pido respeto y comprensión desde esta vereda. Desde esta vereda. El tema de la adicción a la comida, que varias, varias me lo mencionaron. De hecho, otra persona nos dice aquí, con el peso, ahora es menos. Pero toda mi vida ha sido drama. Yo creo que hay un poquito de temas. Pero para mí la comida yo nunca la he percibido como una adicción negativa. Ustedes a lo mejor se van a reír de esto porque podrían decir, mira, con el sobrepeso que hay tenido, definitivamente deberíais tenerlo considerado. Y me acuerdo que otra vez le vi a la Valentina Moyano. Voy a decir que es usuario en TikTok. Una chica que es psicóloga, que es muy simpática, que hablaba que cuando era más chica, ella como que mentía sobre gustos para como encajar como con ambientes, por cosas cruces, chico, ya. Es el tipo de cosas que yo jamás te mentiría. Porque para mí la comida es como sagrada. La comida es tan importante para mí que yo nunca te mentiría con un gusto. Nunca te diría que no tengo hambre si tengo hambre. Nunca dejaría de comer si tengo, si hay comida. O sea, si hay comida encima, esa cuestión como, ay, voy a parecer que soy muy elegante, voy a comer menos picolio, chiquilla. No, yo no soy esa persona. No soy esa persona. Y no lo voy a hacer. No me interesa porque de verdad la comida para mí es una gran satisfacción. No ha sido una obsesión, pero sí hay cosas que son obsesivas de mí respecto de la comida. Pero creo que es un ejemplo que lo puedo llevar a muchos ámbitos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en algún episodio del podcast yo les conté que hubo una temporada cuando ya me cambié para acá, que solo tomaba sopa tipo ramen? Quiero decir que no era de esas que los sobrecitos y con leche, sino que yo me la hacía. En pro del sodio en mi cuerpo quería aclarar eso. Pero a mí me pasa mucho eso. Tengo etapas. Por ejemplo, ahora estoy en la etapa de los huevos revueltos al desayuno. No me es fácil recordar hace cuántos meses estoy comiendo huevos revueltos al desayuno. Y es la alternativa. Ya, yo tengo ese tipo de cosas. Como que de repente me despego con algo. Que si estuve tomando, yo creo que ya unos dos meses, todos los almuerzos los tomaba con una lata de Coca-Cola. Esa era la Coca-Cola que me tomaba. De hecho, decidí comprar latas para no estar abriendo la botella y como estar llenando constantemente, entonces para bajar el consumo de la Coca-Cola, las compraba en latas. Que es porceptualmente un poquito más caro, pero así me obligaba a tomar una al día. Ya, pero me pegué. De hecho, ahora estoy haciendo como tés fríos o aguas o infusiones, si quieres, frías. Las dejo en el refrigerador y esas las tengo para tomar. Para bajarle un poquito el consumo de la Coca-Cola en el sentido tan rutinario. Yo soy una persona de características rutinarias, de una actitud en la vida como muy... Esta es la forma en la que hago las cosas. Obviamente la vida, por ejemplo, cuando trabajé en mi trabajo anterior, que era una empresa de tecnología, donde el tema de las metodologías ágiles y esto de estar probando y cambiando todo el tiempo, me enseñó en mucho respecto. Yo tuve que vencer esa idea de esto se hace así. Ya, y para esto ocurre, para todo este tipo de cosas. Yo en general no soy cerrada para probar cosas. Carma, le dio la corredera ahora. Entre medio de la grabación, pero en fin. Yo no soy cerrada para probar cosas nuevas, por ejemplo. Pero sí soy rutinaria con ciertas cosas. Por ejemplo, me acuerdo el otro día que fuimos a tomar el helado con la Emily y la Emily me decía siempre, que siempre pedía, no me acuerdo qué sabor de helado era en este momento. Y tampoco la voy a dejar ahí al aire de su gusto. Yo jamás, jamás. Es muy raro que yo pida el mismo sabor de helado. O es muy raro que si yo voy a un local, coma todas las veces lo mismo. Eso lo hago más en mi casa. Y con ciertos momentos, no siempre. Por ejemplo, yo no sé. En el almuerzo me es muy difícil repetir la comida. No así era el desayuno y la cena. Son costumbres, efectivamente, que yo considero que tienen rasgos de cierto modo objetivos. Ojo, no me pasa que me rompan, por así decirlo, en el sentido como mental. Por ejemplo, creo que en los últimos días 29 de estos de los ñoquis que se comen en el 29, la vida ha pasado sobre mí y no lo hubiera dado comprar ñoquis y comerlos. Si bien es una tradición que yo sigo, no me rompe la mente no lograrlo ese día. No sé si me explico. Porque hay gente que ese tipo de cosas, tradiciones o costumbres o también como hitos, mitos, como ustedes quieran decirle, les terminan como significando una carga. Y creo que ese es un límite en este tipo de cosas que son a lo mejor un poquito más chicas. Por ejemplo, si voy a un restaurante y no hay Coca-Cola Light. Vamos a inventar. Y que quiero tomar Coca-Cola Light. Usualmente sí. Le digo al mes, pero ¿por qué no hay Coca-Cola? Bueno, denme una Pepsi Light, denme una Canada Dry Light. Está bien, no es terrible para mí, no es lo último a suceder. Entonces, siento que ahí está el juego. Claro, lo hago porque me acomoda y me siento muy segura probablemente en esa forma de hacer las cosas, pero tampoco se me desarma la estructura si tengo que cambiar. Y esta, según yo, es la versión más soft de las adicciones. Quiero avanzar con un comentario que está como en un término medio hacia otro punto al que quiero ir. Siento que esto es todo bastante amable. Exceptuando el tema de las compras, que no te termines gastando lo que no tienes, o que de verdad no te rompa como mentalmente y te genera una inseguridad no poder cumplir este patrón de la forma en que hacías algo y que te desarme la obsesión. Todo bien, o sea, en el fondo sí, no sé si necesitáis tantos libros, tanta ropa, pero... Potato, potato. A mí yo lo encuentro que es un poquito, un poquito más piola. Y me llegó un comentario de una de ustedes que dice que tiene un TOC, que esto ya es como mucho más arriba, que es la tricotilomanía. Y eso es cuando nos sacamos cabellos. Puede ser desde la cabeza o de las cejas, en el fondo, y llegamos a generar calvas al respecto. Y esto me levantó un recuerdo que yo había perdido en mi cerebro, que también alrededor de esos años o los primeros años de universidad no me acuerdo bien. Yo tengo mucha tendencia a hacer eso también. De hecho, una de las razones por las que ustedes siempre me ven con hartos fris y pelitos carados, porque a mí me sale pelo nuevo constantemente, tanto porque se me cae solo, pero sí, también lo reconozco. Yo también me saco cabello, como nos comenta esta seguidora. Hubo un punto en eso entonces que llegué a tener... Yo antes usaba la partidura para el lado. Llegué a generar un pelón así del porte de una moneda de 500 pesos, voy a decir, completo, por sacarme cabellos. Obviamente esto tiene que ver mucho con la ansiedad, te ayuda a calmar ansiedad, eso. Y a mí me pasa mucho que hay texturas de pelo que me molestan de sobremanera. Por eso, por ejemplo, cuando busqué, para buscar bien el término correcto, yo no lo tenía como identificado como un término, decía la ceja. Por ejemplo, a mi nunca se me ocurriría sacarme pelo de la ceja, pero hay algo en la textura de ciertos cabellos que me parecen demasiado gruesos, al tacto, que me molesta mucho. Cuando empiezo, tienen una textura como demasiado ristada, que parecen... En resumen ejecutivo, me lo saco, me lo saco. Y eso me acuerdo que perfectamente, ¿qué pasó? Yo me sentaba a ver tele en el living de la casa de mi mamá, y me sacaba, y me sacaba, y me sacaba, y no podía parar, no podía parar. Porque además, en esencia, mi pelo es así, súper grueso. Claro, la parte de adelante ustedes la ven aquí re finita, pero toda esta majamama de pelo que yo tengo para acá atrás es súper grueso, y tiene esa tendencia a ser así como ondulado y como... ¡Ah! No me gusta esa textura, me molesta mucho. Y tendía mucho sacármelo porque, obviamente, como les conté ya, y hemos hablado infinitas veces de esto, yo no estaba bien psicológicamente. Oye, ¿hace cuánto rato tenía manchado ahí y no me dijeron nada? Se me movió con el... Se me manchó con la varilla de esto. Perdón, perdón, perdón. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, mi gente. Bueno, la verdad, yo en ese momento, yo les he contado, lo estaba pasando muy mal. Yo, obviamente, no tenía las herramientas para saberlo, pero estaba asumiendo una depresión muy grande. Yo les he contado que en esa época los pensamientos sobre desvivirme eran muy, muy grandes. Entonces, obviamente, era un símbolo de algo mucho más grande. Ahora lo hago, más que nada, a mí me provoca así un relajo. Debo reconocer que cuando tengo uno, ya lo saqué, me provoca un relajo tan, tan grande. Que no es lo mismo, por ejemplo, cuando me saco canas, porque sí, lo reconozco. Yo me saco las canas, gente. Cuando las veo y cuando me perturban demasiado, me las saco. Pero esas no me las saco por la textura, sino porque no me gustan. Yo tengo que reconocerles que a mí no me gusta nada tener canas. No lo siento. Yo sé que uno va envejeciendo y tiene que querer las cosas. Bueno, lo de las canas todavía no está conmigo, gente. No sé cuándo va a pasar, no sé. De momento no está pasando y me está molestando. Entonces, de repente, cuando las pillo en lugares inadecuados, me las saco. Pero es distinto, porque no siento el mismo relajo que siento con lo otro que les contaba. Entonces, sí, puede volverse una sensación. Y sí, puede volverse una enfermedad, chiquilla. Entonces, igual es súper importante detectarlo, porque es algo que solo para a medida de que nuestra salud mental está mejor, en el fondo. Les juro, yo tenía un hueco. Tuve que moverme la partidura de un lado para cubrir ahí, para que volviera a salir cabello y volviera a crecer, en el fondo. Entonces, ojo ahí. Y esa es la puerta, yo creo, considero, de otros problemas de adicción más grandes. Y esto lo quiero conversar. Y esta fue la razón, porque hasta el momento estoy dándoles como casi contexto general. Y esta es la razón por la que se me ocurrió hablar de esto. El otro día compré... Está haciendo mucho más calor acá en Santiago. Hoy día no es el mejor ejemplo. Hoy día está súper nublado. Yo para el calor, la cerveza para mí era lo máximo. En invierno no tomaba tanta cerveza, mucho más vino. Pero en verano una cerveza, me caía bien, muy bien. Bueno, la cosa es que compré casi pura cerveza sin alcohol, chiquillas, porque he bajado considerablemente mi consumo de alcohol. No quiero decir que no estoy bebiendo, porque no sería realista. De repente, si me dan ganas de tomar algo, un aperol en un evento, no te lo voy a rechazar. Pero muchas veces termino incluso en un evento tomando pura bebida. O agua, o lo que sea, en el fondo. Mi consumo de alcohol ha bajado drásticamente. Y esto lo pensé también, porque vi una vez en el canal de YouTube de la Bea Córdoba, ustedes saben la vellita, un video donde ella hablaba de cómo bajó su consumo de alcohol. En un momento, pensando en una operación que ella se tuvo que someter. Pero también, cómo empezó a pensar al respecto de eso. Y cómo lo estaba usando para evadirse de una forma u otra. Y eso es lo que yo me di cuenta ya este año, esencialmente. Cómo el alcohol se terminó volviendo una forma de evasión muy fuerte para mí. También la comida en algún punto. Sobre todo la comida como el snack, como la chatarra, voy a decir. Pero por sobre todo, el alcohol. Hubo un punto en que yo me estaba tomando media botella sola. Una botella de vino sola. Cada día del fin de semana. Me podía tomar un espumante sola en el fin de semana completo. Siempre. Aparte de tomar cerveza en la semana. Probablemente de siete días de la semana, cinco, yo estaba bebiendo algo. Y de esos cinco, dos. Quedaba arriba de la pelota. Y alguno antes curado. Y es que igual, verse, verlo con un lente un poco más objetivo. Porque en el momento que lo hacía, yo no estaba. Estaba prestando especial atención. Ojo, no quiero juzgar. Ni les voy a decir que nunca más voy a tomar. Que nunca más me voy a quedar arriba de la pelota. No, no se trata de eso. Pero se trata de ser más objetiva. Respecto de esos momentos. Como que no, así yo lo tengo súper controlado. Mentira, no lo tenía súper controlado. Estaba muy dentro de mí el poder sobrevivir el día a día. El día a día, cuando yo ya estaba muy segura de que tenía que separarme. De que tenía que poder tomar una decisión. Saber qué hacer. Durante el principio de este año también tuve que tomar otras decisiones muy fuertes. Pasé otros malos ratos. Algunos incluso aún más fuertes que la separación en sí mismo. Que me dolieron y me rompieron mucho el corazón. Y el alcohol fue el único refugio que encontré para dormir tranquila en la noche. Para sentir que mi cuerpo se relajaba y perdía esa tensión. No sentir el cortisol acá atacándome todo el tiempo. Era un rato donde una vez que ya estaba ahí como arriba de la pelota. Las preocupaciones empezaban a ir y a distraer. Y ir por los lados. Es súper patético. Si queréis de alguna forma reconocerlo. No poder darse cuenta de buscar otra solución en el momento. Y no tengo muy claro cómo me empecé a mover desde ahí. Quizás incluso desde el ahorro. Como que me di cuenta que estaba gastando mucha, mucha plata en vino en algún punto. Porque tienen que pensar que a mí, por ejemplo, seis botellas de vino no me duraban el mes. Por decirles algo. Para una persona sola creo que es un consumo alto para un mes. Y aparte yo soy exquisita. No te recibo cualquier vino. Entonces me salía un ojo a la cara. Vamos a ponerle un poco de humor para distender esto. Entonces, aparte, yo no soy una buena que tome barato. Entonces, no era simple este asunto. Y tengo la impresión de que probablemente de haber dicho, oye, no, estoy gastando caletas. Y así. Y también después, creo también que me fui dando cuenta lo que afectaba en mi peso lo que estaba tomando. Que parte de lo que me impedía bajar de peso era la cantidad de copete que estaba tomando. Ojo, yo en general no tomo copetes fuertes. Muy poco. Por ejemplo, ahora yo no tengo whisky. Antes cuando vivía con mi ex teníamos whisky. Pero también era ocasional. Quizás el licor, los licores más altos que tomo de repente un shot de Jagger. O una perola, un ramazote y ese tipo de cócteles. Pero es más vino, cerveza. Pero aún así, son muchas calorías vacías y sobre todo a ese nivel de consumo. Que siento que está muy normalizado este día. Yo tengo también que reconocerles eso. Me acuerdo perfectamente que en una época a nadie parecía preocuparle mucho. O sea, honestamente, nadie parecía muy preocupado respecto que yo tomara tanto. Que me borrara tan fácil. También, bueno, porque no todo el mundo se daba cuenta. Tengo que ser súper honesta. No era algo visible para todo el mundo. Porque en un punto, ya en el punto que estaba en el proceso como de separación. O en los últimos meses que viví con mi pareja. Claramente nadie estaba muy por la labor. Entonces no pediría tal nivel de comprensión. Después en mi ex trabajo, sí, algunas personas me lo hicieron notar y yo se los agradezco. Pero después he estado primordialmente sola. Entonces no es tan fácil tener una voz que te diga, oye, calma. Entonces al final, entre el ahorro y el tema como de la baja de peso, al consumir menos me di cuenta que aparentemente como que me deshinchaba menos. También estaba muy inflada, si quieren decirlo de un punto de vista. Y eso también ha sido bien heavy. Y ahí, bueno, ahora me quiero conectar con algo que está detrás de esto. Porque probablemente hay mucha gente que toma. Y bueno, nosotros ya estamos grandes. Habrá gente más joven también. En la adolescencia pasa mucho eso. Yo no tuve esa etapa. Y también puedo reconocer que quizás es parte de mi cerebro recuperando etapas que no tuve. Yo a los 20, a esa edad, yo no salía ni quedaba jamás. Muy pocas veces. Si yo contara todas las veces que salí de joven a una fiesta y quedé curado, no sé, y siquiera salí de fiesta, juntarán 10 veces. Te lo juro. Entonces tampoco es como que yo, uy, me viví esa etapa. No. Entonces también, igual está mucho más controlada la actriz en la casa. Estamos hablando juntas con amigos. Estamos hablando de ese tipo de contexto. Pero yo empecé a sentirlo menos cómodo para mí. Y debo reconocer que esto se mezcló con esto de que yo tengo una personalidad adictiva. Entonces empecé a preocuparme. ¿Y qué pasa si esto no es algo que pueda controlar? Acá quiero recordarles que es súper, súper importante que hablen con un profesional de esto. Cuando estaba buscando información para este episodio, no se olviden que está Senda. El 1412 es un número de teléfono especial para las personas que tienen adicciones. Están, estaba leyendo y tienen un programa en Spotify ahora que se llama Esto es sin juzgar. Y creo que también eso es muy importante. Esto se los estoy contando. Y también, si ustedes lo ven en una persona que quieren, porfa, traten de ayudarla sin juzgar. Porque al final del día, si no, no vamos a avanzar. Esto del gobierno lo encontré buscando, chiquillas. No es que, no, no hay nada patrocinado aquí ni nada. Pero estaba buscando qué tipo de consejos se podían dar respecto de la orientación del consumo de alcohol. Y otra vez no voy a hablar de alcohol porque ese ha sido mi problema en ese tiempo. Y no sé si es un problema, pero estuvo muy cerca de serlo. Y también es súper importante porque, bueno, mi papá sí tenía un problema de alcohol. Mi papá era alcohólico. Mi papá falleció de cirrosis, que es una consecuencia posible en el caso de una adicción al alcohol. Y eso fue algo que le marcó la vida a él. Por lo mismo, yo siento que inevitablemente estoy amarrada a eso. Que eso es parte de mi evidencia, que está en mi ADN esa posibilidad de llegar a tal nivel de adicción. Es un tema delicado primero porque, en general, no sé si a uno le gusta contar tal nivel de desastre en su vida. Y esto probablemente les va a ayudar a razonar por qué no hablo tanto de él. Por qué a veces la vida nos era muy difícil cuando yo era chica. Porque yo ya era chica y él ya tenía este problema. Y este problema le arrastró muchos problemas en su vida. Tanto con mi mamá, con nosotros como hijos. También en su vida profesional, en deudas, etcétera, etcétera. Y además es algo que finalmente no logró controlar. Porque ya era un punto, él supo que ya tenía una enfermedad grave. Y aún así, pese a estar con remedios y todo, no fue capaz de controlarte y terminó falleciendo de eso. Yo no me acuerdo a qué edad falleció mi papá, pero tenía menos o alrededor de los 60 años. Era una persona joven, chiquilla. Entonces, no sé si es estadísticamente real que las personas que vienen de una línea familiar sanguínea, donde las personas son propensas a las adicciones, están así. Pero yo siempre lo he sentido. Como que mi personalidad, como tiene ese carácter adictivo, creo que por primera vez sentí que estaba en un terreno pantanoso. Y que podía llegar a ser peligroso si no le ponía un atajo al respecto. No significa, y por eso yo no creo mucho en esas cosas como nunca más. Porque los nunca más para mí están reservados, más como para las personas que son agresivas, etcétera. De hecho, no voy a entrar en mayor detalle por respeto a los que siguen vivos, voy a decir. Pero en un punto que tuve que dejar de ver a mi papá y alejarme completamente de él, porque él no tenía control de sus actos. También la ira de él era muy, muy fuerte en algunos puntos y afectaba a seres queridos. Nunca me afectó a mí directamente, pero sí en un punto me tocó no solo escucharlo, sino que presenciarlo. Y ese para mí fue el límite. Esos son los nunca más. Yo no les puedo decir nunca más voy a tomar, o nunca más, no sé, voy a comer azúcar, voy a volverme algo más suave, o nunca más esto, nunca más otro. Creo que intrínsecamente por eso nunca también quise fumar, voy a decir. En mi casa todos fumaban, mi mamá, mi papá, mis abuelos, todo el mundo fumaba. Todas mis tías, todo el mundo fumaba, todo el mundo fumaba. Hasta mis amigas han fumado en alguna temporada, todas mis amigas fumaban. Yo alguna vez lo probé en una fiesta, como afirmándole el cigarro a alguien mientras iba al baño, como que, ¿el cochacho? Y siempre es justificado con que no entiendo por qué voy a pagar por algo que sé a ciencia cierta que le hace mal a mis pulmones y que ni siquiera es rico. Y tanta plata todas las veces, pero al final también hay algo detrás de mi cerebro que me dice que yo tengo una personalidad que tiende a adiccionarse de ese tipo de cosas. Entonces prefiere simplemente evitarlas. Y en este punto también quiero compartirles una historia que una seguidora nos dio permiso para compartirla. Ella, que es bastante parecida a la que les estoy contando, pero desde otro punto de vista. Porque yo les conté que, por ejemplo, para mí ese fue un punto de no retorno con mi papá. Yo dije, no, esto yo no lo puedo permitir en mi vida porque me hace muy, muy mal. Esta seguidora, ella me dio permiso para decir su nombre porque dice que estaba terapiada y todo, pero igual yo no lo voy a dar, pero le voy a agradecer a ella. Es una seguidora que estamos como en constante contacto, entonces siento la confianza. Para agradecerle la confianza y su historia es súper distinta. ¿En qué sentido? Es parecida porque tiene el mismo detonante, el tema del alcoholismo y las adicciones. Pero ella tiene una mirada totalmente distinta. A mí me impresionó lo compasiva y lo buena persona que pudo ser ella en este momento. Voy a tratar de ir leyéndola, cortándola un poco, pero ahí voy. El tío, el hermano de su mamá, fue adicto toda la vida. Cuando chico era la marihuana, probó distintas drogas y terminó siendo alcohol. Por eso ella dice que está segura que las adicciones siempre se reemplazan por otras adicciones. No me parece nada raro. Nunca he escuchado a alguien que tiene, por ejemplo, que está a dieta y de repente está muy, muy bueno para fumar. Las cosas que nos generan adicción de verdad se terminan volviendo un amarre muy, muy fuerte. Entonces ahí hay que tener cuidado. No, la cosa. Su vida fue bastante difícil, pero si hablo de la mía, a su lado también lo fue. Desde chica fue una persona muy especial para mí. Y solita, como a los nueve años, tuve que entender que él tenía un problema. Porque realmente nadie en mi familia me habló de la situación. Tenían agendas donde había números de hospitales, como de instituciones de salud mental que ella no entendía. Y claro, con los años se dio cuenta que eso eran instituciones de adicción donde su tío entraba y salía de forma constante. Entonces la familia vivía épocas buenas, épocas malas. Siempre vivió con sus abuelos y por años también ella vivió en el mismo departamento. Luego su abuelo falleció y solo quedaron él, su abuela y yo. O sea, ella. Y ahí ya todo se fue a la punta del cerro. Apareció más muerto que vivo mil veces en la calle. Ha botado por ahí por la vega. De repente, demasiadas veces lo tuvo que arrastrar inconsciente de vuelta a la casa. Y ella lloraba pensando las veces que se podía llegar a morir. Y esas fueron cientos de veces. Nos peleamos, dice, una cantidad de veces increíble también. El punto es que después de todo eso, después de mucho, mucho rato, terminó en una institución pública. Terminó ciego, sin poder caminar de lo mal que estaba. Cuando finalmente él falleció, nos cuenta a esta señora que su familia no le dio permiso para verlo. Ella también se alejó un punto y dejó de verlo. Y ese día tuvo por primera vez un ataque de pánico. Y se está terapiando todavía para poder desarrollar un poco más de calma. Incluso con las personas que ve alcoholizadas en la calle o en situación de calle. Porque tiende, sin querer obviamente, a asociarlo a eso. Por el trauma que generó. Pero para ella era un amor muy grande. Y ella lo cuidó durante muchos años y lo apoyó. Su sueño era verlo sano. Y nunca se pudo hacer realidad. Pero el recuerdo de su tío, las veces que estaba mejor, era muy fuerte en su corazón. Quien nunca pudo ver a su tío sano, que era como su sueño. Como que lo guarda con cariño. Y aparte siempre lo cuidó. Yo de eso quedé sorprendida de esta seguidora. Y primero le agradezco la confianza de contarnos esta historia. De cómo la familia se apoyó en momentos tan fuertes. Yo reconozco que para mí esos son momentos límites. De hecho, esa fue la primera vez en la vida que aprendí que si a mí me afectaba, ese era el límite. Yo quiero decir que admiro profundamente a las personas que tienen esa capacidad de ser tan generosas de espíritu y de alma. Y que pueden llevar consigo de mejor forma estas cosas. Porque obviamente que van a generar los problemas. Pero tiene que ver con tu capacidad y tu fuerza energética de amor. Y nada, increíble la experiencia. Y creo que es súper importante porque también este tipo de cosas fracturan familias. Fracturan relaciones a todo nivel. Y es fuerte. Yo siento que como yo solo en este minuto me tengo a mí misma. Creo que haberme dado cuenta de la posibilidad de que el camino solo me estaba llevando a ir adiccionándome más, más, más. Y esconderme en el alcohol para simplemente separarme de todo. Y poder disfrutar del día a día con un poco más de calma fue súper positivo. Porque de verdad, creo que en algún punto sí me estaba perdiendo. Y como les decía, yo no sé si esto es certero o no. Pero el recuerdo de poder siquiera estar cerca de llegar a ser ese tipo de persona fue muy fuerte. Y me dijo, éjale, bájale los cambios, bájale la pausa. Necesitáis volver a sentir tu vida de una forma normal. Con el tiempo, con la terapia, con otros hobbies como leer. Incluso que también hablamos que es un poco adictivo, pero es mucho, mucho más sano. He podido recuperar esa sensación de estar en control y no necesitar evadirme de esa forma de la realidad para poder sentirme más contenta y feliz en mi día a día. Si bien les conté que había buscado consejos, creo que al final del día, más que yo darles unos consejos que voy a encontrar en internet, quiero recomendarles que, porfa, si ustedes sienten que hay alguna adicción, cualquiera, chiquilla, que a lo mejor en alguna parte detrás de su cabeza, porque yo sé que a uno no le gusta decirlo, sobre todo en ese punto donde está como todavía ahí, pero hay alguna partecita detrás de su cabeza que les dice, esto no anda tan bien, no sé si estoy controlándolo tanto como yo digo que lo estoy controlando, porfa, hablen con su terapeuta, con una persona de confianza, llamen al 1412, como les decía, que es el teléfono de senda, está a 24 horas aquí, por lo menos en la página web dice que está a 24 horas, es gratuito, te atienden profesionales, por lo menos en Chile tenemos esa opción, no sé, en otros países, debe haber algún servicio que apoye en este tipo de cosas, piénsenlo. Si es algo más pequeño, como por ejemplo lo que hablábamos del tema del cabello, es un tema mucho más de psicólogos, probablemente van a ir al dermatólogo primero porque se van a preocupar que se les está cayendo el pelo, después se van a dar cuenta que ustedes mismos se lo estaban sacando y los van a derivar al otro, pero un psicólogo o un psiquiatra las puede ayudar con eso, pero si ven que son este tipo de cosas que son un poquito más peligrosas definitivamente, porfa, ayúdense a sí mismas. Este episodio no tiene el fin de ser como un episodio lastimero de una forma u otra, sino que creo que es una parte de la realidad de cuando pasamos momentos demasiado difíciles y cuando no tenemos a lo mejor en todos los momentos las herramientas que nosotros quisiéramos para salir adelante de eso o a veces las palabras se nos quedan cortas, las personas, las emociones y terminamos refugiándonos, como diría la canción, perdón, porque yo siempre hago esto, como que trato de distanter las cosas con humor y yo me dedico al alcohol y uno termina dedicado a cosas que solamente te distraen de la forma no correcta, pochiquillas. El alcohol también, yo no les voy a decir, oye, es una chela rica, un vaso de vino rico, pero con responsabilidad, esa hueá que dice como consume con responsabilidad, pero es cierto, pochiquillas. Y responsabilidad, no es solo como con que estés vivo, no es solo con tu bolsillo también, también es con la forma que querís llevar tu vida y no sé si querís llevar tu vida evadiéndote en base a este tipo de cosas. Tengo clarísimo que no es fácil de asumir que no es un tema simple de hablar, de hecho como que me cuesta redondearlo, pero quiero decirles que simplemente esta es mi experiencia personal, no vengo aquí a hacer como la voz de, ay sí, ahora voy a hacer todo sin alcohol, no. Pero quizás este episodio y este llamado a atenciones cuiden su salud mental también de estas cosas, porque al final la evasión en momentos difíciles puede llevarnos a lugares que no necesariamente son tan gratos. Y en mi caso además me hizo levantar el fantasma de algo que yo nunca quisiera convertirme, que es quién fue mi papá en ese tipo de aspectos. Y quieren empezar a dejar de tomar tanto o bajar su consumo, no necesitan decirle a nadie también, eso también yo creo que es algo como válido, porque siento que... Y esto se lo he visto, varias personas me pasó en un evento, entonces no tanto que no estaban tomando y me decían, no, y pido como un jean falso, como que pido la pura tónica con hielo y con el limoncito, por decirle algo, y así la gente no me pregunta por qué no estoy tomando, porque eso también pasa harto. Siento que sobre todo en situaciones sociales así más grandes, la gente tiene mucha tendencia, ¿por qué no estoy tomando? ¿y por qué no estoy tomando? ¿y por qué no tomáis? Gente, por favor, y eso también podría ser un buen mensaje. No juzguemos a la gente porque toma o no toma. O sea, a mí como que no me puede importar, nunca me ha importado si la gente toma o no toma, me preocupaba más que hubiera para que tomara yo, para serles muy honestas, pero hoy en día como que no me parece tema, pero no sean esas personas, no sean la persona que juzga o pregunta por qué alguien no está tomando, porque sí, podría ser porque no sé, creo que en este caso era porque alguna de esas personas estaba como yendo al gimnasio y como que se sentía más sano y como que se estaba cuidando en ese sentido, pero desconocemos este otro tipo de data, ¿qué pasa si es un problema, una persona que tiene un problema de adicción al alcohol y que está tratando de dejarlo? No sé si quiere conversar de eso contigo entre medio de la cuestión. Entonces, así como tratamos de meternos mucho en la cabeza este tema de que no se habla del cuerpo ajeno, tampoco se habla de las decisiones de las demás. Si alguien no quiere tomar, no preguntes por qué, simplemente ofrécele bebida, lo que haya, lo que sea que haya más para tomar. Me está costando demasiado cerrar este episodio, así que simplemente lo voy a avanzar hacia el final. Quería agradecerles la confianza a todas las que me mandaron mensajitos, tanto de lo más simple a lo más complejo. Gracias también por escucharme. Yo sé que a lo mejor puede ser un poquito too much information a lo mejor, pero siento que a lo mejor si a una o dos personas les resuena esta experiencia o están pasando por algo similar, podría llegar a ayudarles. Y por supuesto que antes de despedirnos les dejo el lip combo que estoy usando. Partí con este perfilador de Oku. Las dos cositas son lanzamientos de Oku. Hace poco se los mostré en mi Instagram si quieren ver todo. Este es el tono Rayen y este es el Lip Oil en el tono Magic, que se va poniendo de acuerdo a tu pH en algún tono intermedio. Así queda, me encantaron. Aunque me haya manchado un poquito acá con el vasito, pero encuentro que queda hermoso. Nosotras nos escuchamos en un próximo episodio de Ruido en la Mente, el podcast. Bye.